El puerto de Barranquilla enfrenta algunos de los mayores retos portuarios en Colombia, principalmente debido a las características del río Magdalena, que es la mayor fuente de sedimentación hacia el mar Caribe. Esto provoca desafíos tanto en el dragado como en la navegación, especialmente en su desembocadura por bocas de ceniza, dificultando el ingreso de los buques. Además, la falta de coordinación institucional ha prolongado la solución de esta problemática. Para lograr contrarrestar la restricción de operaciones de forma contundente, se avanzó en la creación de estudios metódicos y documentos técnicos para guiar la toma de decisiones con miras a implementar las medidas necesarias. En pro de mitigar las afectaciones naturales del río a través de la integración de capacidades interinstitucionales, tanto de entidades públicas y privadas como de consorcios internacionales. Algunos de los implicados fueron Ministerio de Transporte, Cor Magdalena, Aso Portuaria, Unión de Pilotos de Barranquilla, Empresas y Remolcadores de Barranquilla, y el Consorcio Internacional Shanghai Dredging Xiong. El liderazgo y enfoque trazado permitió el cumplimiento de metas como la disminución a 0% del desvío de buques y siniestros marítimos, la estabilidad en el calado del puerto por más de 18 meses, el diseño del canal de acceso al puerto, el incremento del 77% del arribo y zarpe de buques con profundidades superiores a los 9.5 metros, el aumento del 9% en el transporte de carga entre el primer y segundo trimestre del 2024, entre otros. Los mayores beneficios son la confianza de los usuarios en la autoridad marítima y las instituciones, logrando demostrar que, con una guía e implementación de medidas necesarias, se puede sostener la profundidad de un río tan adverso como el Magdalena. Además, el aumento del comercio atrae mayor inversión, aumenta la tasa de empleo del gremio marítimo, mejora las condiciones de operación portuaria, aumenta la seguridad marítima y potencializa la economía costera, regional y nacional.